monumentos de la piragua homenaje a jose benito barro del banco catalana para santa marta y podemos apreciar la majestuosidad de esta obra con los 12 bogas la famosa piragua que dicen que era de guillermo turrillo aquí en el rompoio que da acceso al barrio el libano de los diferentes barrios de la ciudad vemos como la ciudad amanece tranquila, empiezan los vehiculos a transportar el fútbol vehicular una mañana tranquila la gente los toma parado, va a estarse tarde un domingo este sector conduce también a honda, aquí vemos los turistas que vienen a hacerse fotografías es nada una jugosa obra en homenaje a jose benito barro, aquí vemos el rompoio, empieza el churro de los vehiculos, se incluye el paseo, sus diferentes actividades este día conduce mamatoco, bomba, esta lencada con muchos barrios, se presentó principalmente al barrio del libano el informador les muestra aquí a los chamayos como amanece la ciudad desde aquí desde el rompoio de la piragua por favor